Sí, yo creo que es una bonita ocasión donde nosotros tenemos la opción de seguir marcando la historia dentro del fútbol del oro. Yo creo que el equipo se está preparando para estar al nivel de la exigencia del partido y si Dios permite, poder traer el triunfo que es lo que necesitamos. ¿Qué conoce de 9 de octubre, profesor? Estamos estudiando, usted sabe que cada partido es diferente, son asociaciones diferentes, son exigencias diferentes. Y yo creo que primero tenemos que mentalizarnos nosotros para saber lo que queremos dentro del campo de juego y lo que vamos a buscar y vamos a proponer allí en Guayaquil. Juventud, experiencia, trabajar mucho con los jóvenes para que de pronto un pequeño error termine perdiendo puntos importantes, profesor. Sí, sí, en esas líneas estamos trabajando. Bien vio hoy día el trabajo. Hicimos un trabajo por zonas, tanto la zona defensiva como la zona media. Yo creo que ese va a ser el éxito del partido, trabajarlo. Los 11 que estén dentro del campo de juego tienen que jugárselo el 100%. Y así ellos saben que la responsabilidad es de llegar y trabajarlo bien el partido. La gente se sigue sumando. Bayron Acosta, lo vemos por acá, profesor. Invitar a todos los oficiantes o la empresa privada que se sume a Parma. Gente seria, empresario serio como Ismael Reyes y un equipo serio que representa a la provincia de Aroa. Sí, sí, yo creo que gracias a Dios se están sumando gente que más que todo le gusta el deporte, le gusta el fútbol. Son gente que más viene a aportar un granito de arena más. Y eso es lo que buscamos. Buscamos crecer en la parte económica para que los chicos estén el 100% y no les falte nada. Y como usted siempre dice, tenemos una diligencia muy seria y que trabajamos para mejorar cada día. Y crecer esta institución que siempre ha sido muy caracterizada por ser muy, muy, muy capaz. Y sobre todo ser muy responsable con cada uno de los funcionarios que estamos acá. Finalmente, profesor, saludos cordiales para la gente de Salcero en el Deporte. Que lo va a ver hoy en la noche para conocer referente al campeón de la provincia. No, un saludo para todos ustedes. Como siempre digo, ambos estamos creciendo iguales. Ustedes nos están ayudando muchísimo a nosotros en dar esta cobertura de primera. Y gracias a ustedes está llegando la noticia a primera mano a todas sus audiencias. Y yo creo que eso es lo que nosotros buscamos. Y lo que ustedes también nos están ayudando bastante a nosotros en ese sentido. Sigan adelante, son los número uno dentro de la provincia de Loro. Y así vamos a seguir creciendo tanto ustedes como nosotros como Esparma.